Ante el Pleno del Senado, el panista Juan Pablo Adame rindió protesta como senador de la República en lugar de Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, quien solicitó licencia para separarse de su escaño. La salud del legislador Adame es delicada, porque su estómago fue retirado por un tumor. Aunque el hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, será senador solo por un día, aprovechó para presentar una iniciativa de ley y punto de acuerdo para dar facilidades a familiares de personas con cáncer para atenderlos y que en el presupuesto de egreso se asignen más recursos a la atención de esta enfermedad. Acompañado de sus padres, su esposo y sus tres pequeños hijos, Adame fue recibido por los integrantes del Pleno, rindió protesta y subió a tribuna para presentar su iniciativa, que fue votada y aprobada por unanimidad, y escuchar los mensajes de apoyo de los legisladores. Gracias por ver el video.